Que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable la enamoró De dejar de llevar por lo bonito que hablaba Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Como yo había perdido el año me resigné Y entendí que cosas mejores caminen mía Me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Y hoy como la novia barranca te arrepentida Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti, me dejaste plantado a mi Y le mandamos al mejor concejal del mundo Fabio Marcea Acuña, Omar Romullón y Miguel Núñez Por sello y llaman y gilio margen, me guantes de hogar Adiós 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 Y valore las cosas antes de que estés perdida Y valeres las cosas antes de que estés perdida Césate con el corazón o con la cabeza Y hoy los resultados te tienen arrepentida Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Hay veces que uno ve las caras y del corazón Y las apariencias engañan, es positivo Ojalá quien lo vuelva a cometer el error Después me te cambié a un maluco por un bonito Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mi Te dejaron plantada a ti, te dejaste plantado a mi Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Te bailaron el indio, se te fueron las luces Gracias.